Ana Xiomara, ¿va a dar un testimonio de lo que le pasó, de lo que acaba de vivir? Bueno, primeramente le doy las gracias, buenas tardes, bendiciones. Le doy las gracias primeramente a Dios y segundamente al Ministerio Cristo Libre Internacional, ya que si no hubiera sido por este ministerio, no hubiera sido completamente libre. Doy gracias a Dios por esta herramienta que pone en nuestro país, para que muchos hombres y mujeres de Dios, aún ministros de Dios, podamos ser libres totalmente para servir a Dios, libres, como dice la palabra, libres ante Dios y los hombres. Hoy le doy gracias a Dios, no tengo como agradecer a Cristo Libre por esta hermosa oportunidad. Es un ministerio que, gracias a Dios, está siendo muy reconocido en nuestro país, o fue muy reconocido en nuestro país. Como vuelvo y repito, es una herramienta muy importante, una herramienta muy buena. Así que puedo decir y recomendar a Cristo Libre, a todo aquel que necesite una liberación, que esté cautivo, que esté atado por años, por meses, por días, que no sepa qué hacer, sepa que en nuestro país, primero, la cobertura de Dios y este ministerio, es el que puede ayudarle a salir adelante, a decir verdaderamente lo que dice la palabra, que la sangre de Cristo tiene poder para liberar, para sanar, para restaurar, y podamos decir lo que dice la verdad, ya no vivo yo, más Cristo me vengo. Muchísimas gracias. No, gracias Estelma.